Otra puesta de sol Quizá 799 A pesar de lo que pudo pasar Lo que tuvimos y perdimos no volvió a ser igual El camino recorrido jamás se va a borrar El destino está a la puerta esperando que lo pase a buscar Colecciono derrotas para ganar un puesto En el cielo me drogo con poco presupuesto Llevo puestas las bodas del arrepentimiento Que ponga un pie en el barrio y todo vuelve al comienzo Matando idiomas corruptos que no dejan de hablarme Pisando el suelo fecundo de una amistad errante Desestresarme Pintándome en guantes, lunas en Marte Sacando el fango a mis diamantes Deja que mis mares te aparten de ese cadáver de la desvena Mis frases se va del pasaje y asque La naturaleza encarga un paisaje al pintor Con ríos de sangre y una puesta de sol Luz es mi progenitor, vivo al interior de una prisión En donde todo lo que escribo es por liberación Quien no quemó las suelas no verá las sombras Porque a pesar de lo que fue el destino igual se toma A pesar de lo que pudo pasar Lo que tuvimos y perdimos no volvió a ser igual El camino recorrido jamás se va a borrar El destino está a la puerta esperando que lo pase a buscar A pesar de lo que pudo pasar Lo que tuvimos y perdimos no volvió a ser igual El camino recorrido jamás se va a borrar El destino está a la puerta esperando que lo pase a buscar Hablan de vida sin música, yo veo música sin vida mucha Hablan de entregar, yo testimonio al que me escucha Mal o bueno como quiera, elige tu manera En este mundo tanto sobra, elijo bien lo que se queda Papel no la libertad, guardo en mi billetera Mi verdad y tu verdad comparten la misma vereda Pero sin comunicarse y es crudo por instantes Y vine a vivir un país donde es fácil acostumbrarse Yo y mi mente de elefante a veces piensan en vegarse Pero el karma estaba aquí antes de que yo llegase I love you when you call me big papa pero es sabío El sexo es solo sexo y jamás llena un corazón vacío Solo por celebrar un día nuevo aunque no haya luz Y los malos momentos se repitan como un déjà vu Futuro innecesario, retarda el círculo diario que no estuvo en la sequía y hoy quiere tu destilado No sobra dinero vindo por lo bueno y tu déjate de buscar pero The life is cool Amor por mis hermanos hasta el último día A pesar de lo que pudo pasar, lo que tuvimos y perdimos no volvió a ser igual El camino recorrido jamás se va a borrar El destino está a la vuelta esperando que lo pase a buscar A pesar de lo que pudo pasar, lo que tuvimos y perdimos no volvió a ser igual El camino recorrido jamás se va a borrar El destino está a la vuelta esperando que lo pase a buscar Yeah, está lo que hice en la casa Mi nombre es Ander Grow Sean bienvenidos a otra apuesta de Sol, loco Paz